¿Y Andrea? Andrea le pidió permiso al licenciado porque también tuvo que salir, o sea, también. Carolina, los papeles que te pido. No sé cómo a mi papá se le ocurre irse viendo lo mal que están las cosas aquí. Ya, sí. Usted parece que se toma un alberca en vez de un pomo, oiga. No, no, no. A ver, con cuidado. Yo quiero volver, volver. Con cuidado. Volver, volver. Licenciado. No, bueno, y ahora hasta cantante me salió. Nada más eso me faltaba. Volver, volver. Levántese. A ver, se va como... Me das en tu copita. Ay, ¿qué copita? ¿Ni qué copita? Copita la que le voy a meter. Volver. 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 No, bueno, no, 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 no. Lo maté. Bueno. Bueno, licenciado. A ver, respéndame. Ay, susto, que me metió condenado. Levántese ya. No lo maté. Párese. Sí, ya vi que ya no se mató. ¿Dónde estoy? Levántese. Una, una, dos... A ti la cabrilla que no me pase llamadas. ¿Qué llamadas? ¿Ni qué llamadas? Levántese, órale. Órale. A ver, ¿sabe qué es lo único que se va a pasar a usted? Es esto. Aquí estoy. A ver, tómese esto, por favor. Eso. ¿Qué? Esto sabe a agua. Pues, ¿es agua que quería vos, o qué? Guácala. Ese niño chiquito. A ver, a ver si esto se lo calma un poquito. ¿Qué es eso? No, 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 no. Es mejor de la manzana fermentada. Dios mío. Ya, por favor, licenciado. A ver, mi hija, acómódese bien. Soy un asco. Soy un asco, no merezco vivir. Mi familia me odia. Mi vida ya no tiene sentido. Licenciado, ¿qué le pasa? Usted no diga eso, ¿eh? Usted, que es abogado, debería de saber ya que hay mucha gente que está en peores situaciones y ahí anda andando guerra y echándole ganas para salir adelante. Ya, no se me ponga así. ¿Y cómo quién? Yo no soy el único en esta tierra que es una porquería. Soy un medio que no tengo nada que hacer aquí. Ay, licenciado, claro que no. Usted debería de echarle ganas como mi papá. ¿Cómo tu papá? ¿Y qué con tu papá? Pues, mi papá sufrió un accidente y lo dejó sin caminar. Y, pues, a pesar de todo, ahí anda tratando de sacarnos adelante. ¿Y ahora por qué llora? ¡Oh, pues, porque me dio tristeza lo de tu papá! Ay, licenciado. Yo soy un imbécil. Usted no puede decir eso. Engañé a mi esposa con otra mujer. ¿Has visto a mi esposa? Sí. Es una belleza. Es una hermosura de mujer. Yo soy un idiota. Un imbécil. Bueno, pues, en eso sí no lo contradigo, ¿eh? Pues, tampoco me apoyes, ¿eh? ¿Y ahora yo qué dije? Ay, ¿qué es un angelito? Es un angelito. Ay, licenciado. Yo soy un... No, mire, usted lo que debería de hacer es agradecer por todo lo que tiene. Porque tiene trabajo, tiene salud. Y era una familia maravillosa. Ya. La familia. Estás bien bonita y eres un angelito que Diosito me manda. Cuando uno está triste, siempre viene bien tener a alguien que nos escuche. Voy por la señorita Jimena al colegio. Con permiso. Gracias, Macedonia. Buenas tardes, Pilar. ¿Puedo invitarte a comer? Donato. ¿Ves? Canta re feo, además. ¿Qué te pasa si canta mejor que Luis, Miguel? Sí, cómo no. A ver, ya. Por eso soy abogado. No, pues, qué bueno, ¿eh? Porque de cantante sí se nos muere de hambre. Ay, 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 ay. A ver, licenciado, coopere. Muy bien. A ver, ahora cuéstese ahí. Qué divertido. A ver, vamos a que se le baje un poquito. Otro whisky. Otro whisky. Ya, a ver si así se despierta un poquito. Está friel. Ya, licenciado, ya, estésse quieto. Eres un angelito. Qué bárbaro. Bueno, ya me voy a ir. Ya, acuéstese y descanse. Y le voy a cerrar la puerta con seguro para que nadie lo moleste, ¿ok? Hasta mañana, que sueñe con los angelitos. Sí, voy a soñar contigo, amante. ¿Qué le pasa, hombre? A los angelitos. Aquí me cierro con seguro para que nadie lo moleste, ¿eh? Mi chavo, mi chavo, ven para acá. A ver, necesito pedirte un favorzote. Lo que pasa es que aquí hay un sencillo que se está quedando en la suite. Pues, este puso un fuerte terrible. Hola, Macedonio. Hola, Jimena. Oye, antes de que me lleves a la casa, quiero que me lleves a la empresa de mi hermano. Yo te digo perdón. Está bien. Oye, ¿vas a comer con Darío? No. Voy a visitar a un amiguito. Amiguito. ¿Qué es de amiguito? Ay, Dios mío, esta juventud de ahora. ¿Qué querría decir? Amiguito. La chavo, hermano. Tendré que estar al tanto. Papá. Papá, ábreme. Sé que estás aquí. Papá. Hijo. ¿Papá? Dios. ¿Qué, papá? ¿Qué te pasa? Papá. ¿Papá? Hijo. ¿Qué pasa? Esa niña es un angelito. Papá, contéstame. ¿Por qué estaba Andrea aquí? Esa niña es un angelito. Contéstame, papá. ¿Por qué estaba Andrea aquí? No te duermas. ¡Papá! Claro. Señora Lilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Qué gusto, qué gusto verla por aquí. ¿Le puedes avisar a mi esposo que estoy aquí, por favor? Me voy a hablar con él. Sí. Hace mucho tiempo que no venía, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente el licenciado tuvo que salir. Bueno, ahorita no está. El licenciado no va a venir a todo el día. Así que cualquier asunto que necesite lo puede ver conmigo. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie, ven acá! ¿Se puede saber quién es el imbécil que dejó su coche en mi lugar? Eh, es uno de los editores. ¿Y por qué dejaste que se estacionara ahí? Bueno... ¿Y tú también, Florencia? Yo, yo le dije que se estacionara ahí, eh. Mientras el... Andrés, 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 por una vez en tu vida, haz bien tu trabajo. Déjame. En este instante, haz que saque su carcacha de mi lugar. ¡Ándale, vamos, rápido! No voy a entrar tranquilo. No, no tienes la culpa, bájame. No, 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 no. ¡Cállate! No quiero seguir discutiendo esto. ¿Ya acabaron el video reel para el cliente de la aerolínea? Justo por eso estábamos al lado con los editores y estábamos tratando de que... No, 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 no. ¡Cállate, Florencia! No es posible que no puedan hacer nada bien si no estoy. ¡No es posible! Dice que ya va a mover su coche ahorita. ¡Ahorita! ¡Es ahorita! ¡Andrecito! Justo a ti te estaba buscando porque me... Bueno, Jimena, Jimena, Jimena. Si vienes a hacer perder el tiempo, mejor vete, por favor. Ya estoy harto de que nada sale aquí como yo quiero. Así que ahora mismo todos se ponen a trabajar. Tú vete a tu escritorio. ¡Rápido, Florencia! Y tú también vengo por el coche. ¿Qué esperas? ¡Ándale! ¡No puede ser! ¡Chale, por favor, ayúdame con eso de la aerolínea ya! ¡Contrólese ya! ¡Contrólese ya! ¡Ya! ¡Contrólese ya! ¡Contrólese ya! Por favor, patrón. Ya le dije que lo que vengo a tratar lo voy a hacer exclusivamente con mi esposo. Pues ya le dije que va a tener que esperar. Porque el licenciado no se presentará hasta nuevo aviso. ¿Ah, sí? ¿Y entonces quién va a encargarse del bufete? ¿Yo? Él me dejó encargada de todos sus asuntos. ¿Qué asuntos? Perdón, pero tengo entendido que usted ya no trabaja aquí. Pues ya ve que sí. El licenciado no puede prescindir de mi experiencia. Solo yo conozco muy bien el funcionamiento del bufete. Entonces, ¿le puedo ayudar en algo? Tranquilo, patrón. Tranquilo. ¿Eh? Por favor. Vas a hacer una perforación en el piso. Es que no me aguanto ni yo mismo, Vitoria. Pareces un animal incaulato. Patrón. Nada vale la pena en este momento. Nada vale la pena. ¿En qué estás así? ¿Por el problema del tuyo padre? ¿Eh? No sabía que estabas enterado. Máximo me lo ha contado. Tú. Está destrutado por las supidencias que él mismo ha cometido. Y la sigue cometiendo. No sé qué le pasa. No sé hasta dónde quiere llegar. ¿Eh? ¿En qué la violencia? ¿En qué? ¿En qué? Tú conoces bien a Andrea. La niña esa. La hermana de Andrés. Esa que entró a trabajar al bufete. ¿Eh? ¡Claro que la conozco! ¡Claro! Es una ragazza maravillosa. Belísima. Inteligente. Escolta. Inocente. Inocente. ¿Tú crees que sería capaz de meterse con un hombre mucho mayor? Solamente por interés. Por necesidad. Cosa dicha. Escusi, patrone. Escusi. Yo no acepto esa pregunta sobre Andrea. Estás imposible. ¡Imposible! Parto. Patrone, esa niña e inocente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ay, eres un estúpido, Máximo, Máximo. Dejas lo más o el menos, ahora estás sin Pilar. Ay, Andrés, no, ve. Ve, toca mi corazón. Ay, estoy bien triste. Como que yo ya había notado algo, pero no pensé que se fueran a separar. Bueno, seguramente solamente es por un tiempo. ¿Quién sabe? Debía haber sido algo muy fuerte porque mi papá se fue de la casa. Sí, sí, algo así supe. ¿Qué sabes, bebé? Yo nada, no sé nada, de verdad no sé nada. Ay, tú sabes algo y no me quieres decir. No, eh, Jimena, yo creo que ya me tengo que ir. No, 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 salí ahí. Ven acá. No te vas, yo no sé nada. Mi amor, dime que... ¡Qué joder, que me sueltes, Jimena! Así me gusta. ¡Ahí te lo salió! ¡Ey, Andrés! ¡Andrés! Hola. Mi amor, se me cae la cara de vergüenza. Por eso te llamo. O sea, mil perdones por lo de ayer, pero... Pues sí es que la verdad fue más fuerte que yo. Está bien, Moira. Ya pasó, ya. Ay, no, baby. O sea, yo misma me caí súper mal, ¿eh? Pero es que te juro, cuando vi a esa niña contigo, como que me acordé de mil cosas. O sea, de cuando tu papá se la llevó ahí a su casa y el rumor ese de que andan y todas esas cosas. Ya, ya, ya te dije que todo está bien. Ya. Y aparte tú ya sabes cómo es tu papá. Digo, o sea, yo estoy a lo mejor alucinando y esa niña es cero trepadora y quita novios. Ay, estoy mal y por eso te quería pedir perdón. Moira, por favor, ya, ya no quiero saber nada de ese asunto. Bueno, mi amor, si la ves, dile que, o sea, no fue mi intención. Hablamos después, ¿sí? Tengo mucho trabajo. Como tú digas, bebé. Ay, no sabes qué tipo de hombre es Andrés. Muchas gracias por las flores. Al contrario. Gracias a ti por aceptar mi invitación. Creo que para empezar fui un grosero. Porque no te pregunté si este restaurante te parecía bien. ¿Todo bien? No. Discúlpame, por favor. No tengo nada de qué disculparte, por favor. Es que esta situación con mi marido es cada vez más... Antir se fue de la casa. Tranquila. Tranquila. Aquí está el refresco que me pediste. No, yo más sé. Ya que tú eres como de la familia, ¿sabes qué fue lo que pasó con mis papás? ¿Eh? No sé de qué me estás hablando, Jimena. No te hagas el que no sabe. Ya mi papá me dijo que se va a separar de mamá por un tiempo. ¿Tú sabes por qué? Supongo que fue porque tuvieron sus diferencias. ¡Ay, obvio! Pero, ¿por qué se pelearon? O sea, ¿cuáles fueron las diferencias? Discúlpame, pero es que en esos asuntos, pues, no son... Vaya, no me conciernen a mí, no... ¿Por qué siento que todo el mundo me está ocultando las cosas? A lo mejor es porque quieres enterarte de cosas que no tienes por qué. Ni al caso. ¿Sabes qué? Quiero ir a ver a mi papá ahorita. Petrita preciosa. ¿Nos ves más arrocitos que te quedó buenísimo? ¿Ya no te vas a comer el pollo? No, por eso no, no, ni lo toques. No sé. ¡Mamá! Ah, Petrita, ¿y eso? Si a usted no le gusta nada de lo que yo hago, dice que porque está muy grasoso. Ay, Petrita linda, lo que pasa es que te quedó tan rico y estoy tan de buen humor que quiero más. Voy a tener que rascarle a las ollas, pero... ¡Bueno! Ay, qué linda, Petrita. Gracias, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Se puede saber ahora qué mosco te picó? ¿Por qué ese humorcito tan rosa que traes? Muy entusiasta, muy amable. ¿A qué se debe? A ti nunca se te da gusto, ¿verdad, mamita? Ay, bueno, yo nada más decía, mi amor. Mira, la verdad, no tengo muchas ganas de que me arruines el día, así que no te voy a contar nada. ¿Yo? ¿Qué hago en el día? ¿Yo, tu madre, te voy a arruinar el día? No, no, nunca, nunca. Ay, qué horror. Es más, mira, para que veas que soy súper linda contigo, te voy a adelantar un poquito nada más. A ver. Antes de que tú puedas decir la palabra botox, yo ya voy a ser la señora Rioja. Ay, no, 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 cuéntame. Sí, cuéntame, por favor, ándale, no me dejes así, dime. Dime, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Hicieron cosas? Cuéntamelo. ¿A qué crees que soy como tú? Cuéntame. No, no, no. Gracias. ¿Mejor? Sí. Muchas gracias, Donato. Pero si no hice nada. A veces simplemente escuchar y estar ahí es muchísimo. Además, bueno, me has llenado de muchas atenciones. Gracias, Donato. Bueno, pues déjame consentirte un poco más. ¿Qué quieres comer? Donato, mil perdones, de verdad. Pero creo que en este momento soy la peor compañía del mundo. No quiero ser grosera contigo, pero no te importa si nos vamos. No te preocupes. Otro día comemos. Te llevo a tu casa. Me siento tan apenada. Ya te dije que no hay problema. Todo va a estar bien. Eres una mujer maravillosa. Estoy seguro que vas a salir de esta situación. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Papá? ¿Qué tienes? Estoy un poquito mal, pero... Quiero que me expliques qué es lo que está pasando. Máximo, ya está listo tu bar... Tú debes ser Jimena, ¿verdad? No quiero que vayas a pensar algo que no... Espérate, ven, ven, ven. No era así, güey. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, oye! ¡Qué buena nave, eh! ¡Órale, caralí! ¿Dónde sacaste esto? Esta perrona, ¿no? ¡Uf! ¿Como para mí? No, es de un lambón que necesita que papi Jason le dé una lección. ¿Ah, sí? Pero, pues, ¿qué? ¿La vamos a vender o qué? Digo, hay que darnos una vueltecita antes, ¿no? No, como la vueltecita, unos jalones. ¡No, espera! ¡No, no, no, espérate! ¡Déjame quitar las malas vibras! Toma, toma, toma. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer música. Hoy vamos a hacer realmente música. Múntense, que se vaya a montar. Darío. Ey, me acaba de decir mi madrina que quieres hablar conmigo. ¿Por qué no pasa? Quiero hablar contigo a solas. No quiero que nadie nos escuche. ¿Y de qué quieres platicar o qué? No, no quiero platicar. Vengo a exigirte que dejes de andar ofrecida con mi papá. ¿Qué? Ya no fijas, Andrea. Yo mismo te vi salir del cuarto del hotel donde está viviendo a mi papá. Quiero besarte a cada instante, descubrirte, acariciarte. Porque eres toda mi ilusión, por si yo pierdo la razón. Voy a cuidarte y con mil besos desvelarte y entregarte lo que soy. Voy a cuidarte y con mil besos desvelarte. Y yo